¿Quieres comprar tus monedas? 5MMO es la mejor página para comprar monedas de FIFA Móvil y aplicando el código de descuento DROID te van a dar un 5% de descuento en todas tus compras chicos tienen todo detallado para comprar las monedas por favor seguir los pasos correctamente y les van a llegar 100% asegurado 5MMO.com, las monedas más baratas y seguras del mercado Hola amigos de YouTube, esto es César Rey, aquí estamos una vez más en un nuevo video en el día de hoy vamos a sacar un Totti, un Totti titular, un Totti del 11 hay un Totti 100% real, recién sacado el horno papá me sale el argentino de adentro, no hay chance y aparte de eso vamos a gastar puntitos de la semana porque tenemos a Suárez, tenemos a DG y un montón de jugadores más que ustedes van a ver hoy en este video aquí en FIFA DROID vamos a ver en FIFA, aquí estamos, tengo el móvil acá le vamos al equipo del año y como ven tenemos lo que viene diciendo el evento que acá saca punta, ah le explicaba todo de vuelta, ya habían entendido 200 veces lo mismo a ver, tenemos en la parte de defensa lo que vendrán siendo estos jugadores que en este caso tenía a Walker, bueno Walker acá por ejemplo yo tendría que haberlo sacado es un jugador que a mí me sirve para el Manchester City tenemos a Bertongen sacado, Koulibaly también, Godin y el último loco el último, Sergio Ramos, mirá lo que es este Sergio Ramos por Dios 95 de GRL un defensa bastante completo y el primer Totti titular de acá, de este canal así que lo vamos a sacar con 2500 fichas y que se venga ese Ramos acá en este canal tan maravilloso, maravilloso abrimos el sobre y se vino Ramos ahí está Ramos señores y señores el jugador de España, del hotel Madrid de la Liga Santander chicos que tiene 95 de GRL como ya les dije y no solo eso sino que también va a mover sus stats 88 de ritmo, 72 de tiro, tira bien el arco eh, tira bien el arco tiene buen pase también, una agilidad de 86, 113 de defensa, 108 de físico pierna derecha es la pierna buena, 3 de puntitos de pierna débil y los atributos mejores, una buena reacción 120 de entrada normal, mucha fuerza por ahí pero Ramos y tenemos doble tacón, celebración es el knockout cabezazo potente es un rasgo especial como también las barridas chicos eh, ahí tenemos el señor Ramos que lo vamos a meter en la plantilla lo vamos a meter en la plantilla a ver como queda y ya completamos esto loco, ya está todo completado faltaría el ultimate, faltaría el tot ultimate que Ramos ya sería 96, no 95 que le suben más el ritmo todavía de 88 a 94 75 de tiro, 82 de pase, 88 de agilidad buena defensa, buen físico para Ramos que sería el ultimate y si lo querés hacer de vuelta podés empezar todo de vuelta men todo de vuelta y te van cambiando estos jugadores chicos, es muy fácil, la verdad es muy fácil sacar algún que otro jugador yo creo que Ramos es el mejor de los defensas luego está De Gea, pero bueno ahí estamos, De Gea del equipo de la semana también lo vamos a sacar hoy o por lo menos intentar vamos a ir a la plantilla principal lo vamos a meter y vamos a canjear esos puntitos del equipo de la semana si le doy mayor GRL no sé qué pasa pero vamos a meter a Ramos por ahí ahí está Ramos, perfect y tenemos una tarea completada esa tarea es muy importante porque creo, ahí está debe tener un jugador Totti en la alineación ojo, y nos dan el logo y nos dan encima el GRL máximo 95 o sea, podés mejorar jugadores hasta 95 que es muy importante ahí está ahí está desbloquea la habilidad de entrenar jugadores hasta 95 de GRL y el logo Totti que es muy importante el logo Totti si vos tenés el logo Totti significa que tuviste un Totti ahí estamos con estas dos cracks felicidades desbloqueaste el 95 de GRL bueno, gracias, gracias y vamos a ir a lo que andré haciendo el equipo de la semana el equipo de la semana es muy importante este equipo de la semana porque tenemos un Suárez de 90 de GRL este Suárez que ha hecho un buen partido un buen partido como ven, también tenemos a De Gea De Gea que es 90 el Totti es 95 así que está ahí tenemos también a Suárez con 93 de tiro 90 de agilidad que es muy importante ojo este Suárez bastante chetado y ya tenemos un Fabinho por ahí tenemos Parejo también Draxler que salió MC ojo, salió MC bien Pedro Pedro del Chelsea William por ahí que hizo un partidazo es muy rápido este se va a vender y bueno, ya tenemos los jugadores más tranqui vamos a obtener también los 1000 puntos ojalá para el jugador del mes y aquí estamos comenzamos con estos packs que tienen que venirse ese Suárez o ese de Gea así que vamos a ver vamos a ver bueno, 5 puntos del Totti ahí tenemos a Da Silva bueno cuesta, cuesta la verdad cuesta sacar jugadores pero eso no dice que no nos vemos por vencido lo vamos a seguir haciendo para ver si sale ese Suárez por favor Suárez 5 puntos ¿por qué me dan de 5, man? ¿por qué me dan de 5? no pasa nada ¿por qué? Pepe ahí está Pepe de Costa de Marfil así está la cosa se va completando esto me faltan 5 oportunidades a veces sacamos ese Suárez por favor 8 puntitos sí señores sí señores ahí salió el 78 Kane creo que sí es así tenemos 4 oportunidades más y yo que estoy nervioso te lo juro go la skin de la galaxia estoy 18 puntos ahora me gusta y William señores sí señores lo vi él y te dije no mames pero si son maestros los otros dos buenos William tenemos por ahí perfecto de este hablaba yo 93 de ritmo 87 de tiro ojo 80 de agilidad 81 de físico está bastante bien está bastante bien este William que se va a poder vender a lo largo del tiempo yo voy a ver a ver cuando se venden los jugadores esto porque tienen un rango de tiempo que se puede vender y se vino acá acá lo vuelo acá lo vuelo 10 puntitos sí señores sí señores Juan Fran que no tiene animación y por qué digo y digo así ojo se va completando el equipo de la semana como ven estos jugadores se van a poder vender el día 29 del 1 o sea el 29 ahora falta poquito falta poquito chicos dos soles más y se viene ese suave por favor tengo miedo tengo miedo a ver a ver a ver 21 puntos al que está muy cerca por favor de sacar el jugador del mes yo creo que se va a poder yo creo que se va a poder ay 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 Draxler por favor 82 que cerca man y se viene el último suave que va con la nariz mira por dios por dios por dios dale a ver a ver a ver 20 puntos del equipo de bueno del jugador del mes y el último jugador que es no puede ser que me salen todos todos me van a salir hermano todos me van a salir menos Suárez y De Gea dejate joder mira lo que me faltaba nada más no me faltaba nada casi que me salían en orden después me salí parejo de Pefa Viño y al último Suárez que difícil man está muy difícil sacar estos jugadores pero no importa chicos porque tenemos lo que vendría siendo esto de Ramos que es el jugador que sacamos hoy la verdad a mi me ha gustado me ha gustado no puedo decir que no me ha gustado este Ramos que está muy chetado si quieren ver los stats ahí está se me va a 101 de GRL un saludo para Seba que me prestó la cuenta y me dijo mira tengo para sacar el Ramos saca los bosquillos y yo sé que te va a gustar y ahí está el primer Totti que tenemos por ahí este Ramos de 95 el primer Totti titular en el canal así que chicos eso fue todo por hoy espero les haya gustado este video le den un buen like se suscriban me sigan en Nonolike estoy 3 horas por día todos los días de lunes a viernes sábado y domingo de vez en cuando hago también seguirme en Instagram porque ahí aviso todo todo de todo y ya está chicos este fue el video de hoy y nada denle un buen like y ya saben nos estaremos viendo en el próximo fijate que siempre uso la misma remera parece que los videos no lo grabo día tras día sino que a veces grabo dos videos en un día y no me voy a cambiar la remera o a veces me olvido a veces me la cambio a veces me la cambio ahí estoy haciendo cambio de remera pero bueno a veces me la cambio ahora si chicos nos vemos en el próximo chao vengo con fifa droid esto es fútbol en tu celular pocos videos mucha calidad es espectacular quieres especular hazlo pa bien que esto es ameno no eres menos ni eres más que nadie somos compañeros hago sorteos tú puedes participar suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal si te interesa saber más te invito a conocernos se incrementan los grados del termo no duermo suficiente si siempre pienso en el video siguiente la semilla la tengo en el vientre suscríbete y vente ya sabes lo que hacemos no somos suplentes somos eficientes como agüero, que, 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 si siempre pienso en el video siguiente, la semilla la tengo en el vientre, suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos, no somos suplentes, somos eficientes como agüero, yeah, es el plap, tío, suscríbete para más video como este, es así, tío. Gracias.